Buenos días. Bueno, los dos, después tú. Juan Fernando Gili, Grupo Gili, el imparcial de la crónica y frontera. Dos cosas, ¿cuál va a ser la postura de su gobierno respecto a la importación de autos usados de Estados Unidos? El 31 de marzo vence un decreto que tiene impedido la importación de autos a México, esa es una, ¿no? Y la otra, si el gobierno federal va a firmar con, bueno, la Comisión Federal de Electricidad con el gobierno de Sonora, cada año firman un convenio para dar un subsidio a la tarifa de luz por las altas temperaturas del verano en Sonora. Todavía no se ha firmado y se va a firmar otra vez este año. Sí, acerca de esto último es una política de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a pedirles a los directivos que ellos nos den su punto de vista. Yo lo que puedo comentarles en cuanto a la industria eléctrica es que se va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que genere más energía eléctrica y el compromiso que no aumente el precio de la tarifa eléctrica durante nuestro gobierno, que no aumente en términos reales. Esto aprovecho para decirlo porque en algunos lugares, en Nayarit, para ser preciso, en una gira que tuve recientemente, me presentaron recibos con incrementos muy altos y ya estoy pidiendo la revisión de estos casos, porque la instrucción es que no aumente el precio. Y como no terminamos de limpiar el gobierno, y hay muchos tecnócratas, pero no por el hecho de ser tecnócratas, sino por el hecho de que son muy corruptos, el conservador es muy corrupto con todo respeto. Entonces, tengo preocupación de que estén elaborando recibos con precios elevados para echarnos la culpa. Entonces, vamos a revisar todo eso. Aprovecho para comentarlo a la gente. Lo otro que preguntaste es… Nomás para precisar, ¿el subsidio se mantiene entonces para las familias, para que no reciban…? Sí, lo que está no cambia, o sea, no va a aumentar el precio de la luz en términos reales. La otra pregunta era, ¿cuál va a ser la postura de su gobierno respecto a la importación de autos en los Estados Unidos? Los carros de Estados Unidos usados, ¿no? Sí, usados. Eso lo está viendo la Secretaría de Economía y vamos a fijar ya una postura antes de que venza el plazo que se tiene para este propósito. Por eso, antes de marzo la Secretaría de Economía va a fijar una postura. Ya me lo han planteado, sobre todo en el norte del país. Me lo han planteado los que quieren que se regularice, me lo han planteado autoridades que quieren que haya más control sobre esto, porque muchos carros irregulares se utilizan para cometer delitos y no hay un control adecuado. Y lo plantean desde luego los distribuidores que no quieren que se continúe con este programa. Nosotros vamos a analizar los pro, los contra y se va a resolver en su momento.